Hola amigos, buenos días, bienvenidos a una nueva cápsula de D-Dog Nowhere El día de hoy voy a mostrarles cómo se hace un buen paseo o cómo debe ser un buen paseo Les presento a mi papá, Raúl Martínez Oye pa, a ver, dinos qué llevas para pasear a Morgan Su correa, bolsas para desechos, traigo también para agua, traigo algunos utensilios para peinarlo Sale, pero lo básico entonces sería tu correa, tu collar de castigo Correa, collar de castigo, exacto, una plaquita donde diga su nombre Exactamente Las bolsas para desechos, papel sanitario Es importante traer el perro siempre amarrado, aunque él sepa andar en la calle Porque tú no sabes qué puedes encontrar, entonces es prevención A ver, cómo está su órgano, su cadena y está su correa Dog knowers, para aquellos que vayan iniciando a sacar a sus perritos Es importante decirles que de preferencia utilicen una correa de nylon resistente O una de cuero que no les lastime las manos Ya que estas correas de acero pueden llegarte a lastimar la mano o a generarte una laceración en ellas Para pasear a un perro, la manera correcta de traerlo es pegado junto a ti Del lado izquierdo Esto es para cuando estás entrenándolo y te oberezca No es una regla que vaya de ese lado Puedes traerlo del lado que se te haga más cómodo Si de pasear y recrear se trata Cabe aclarar El que está junto a ti es simplemente para que aprenda a no despegarse demasiado de ti Yo, aunque Morgan sabe andar en la calle Prefiero no soltarlo hasta que esté en un campo más grande Así lo controlo más No sufro de espantos por ruidos extraños O bien, evito problemas con otros paseantes No olvides por nada del mundo levantar las popochas y desechos que dejan tus perritos Porfa, es cultura de aseo Si ves que el piso donde hizo está sucio Te recomiendo poner tierrita o limpiar con tu papel ¿Da asco? Por supuesto que da asco Pero es una regla cívica dejar como en contraste Al llegar a un crucero lo más importante es mantener en calma a tu perro Por ejemplo, sentarlo Debes fijarte que no venga ningún coche O por lo menos que estén lejos para que alcances a cruzar sin tener que estar corriendo Recuerda ser precavido Por ejemplo, aquí me brindaron el paso Pero para mostrar como debe de hacerse el ejercicio Preferí darle el paso a estos amables patrulleros y esperar Ahora si, cruzaré la calle Nos vemos Es importante jugar con tu perro O bien que encuentre con quien jugar Ya que esto le genera grandes beneficios Como por ejemplo Que el deseche o saque todo el estrés y energía acumulada Así tu perro estará muchísimo más tranquilo Y lo permite socializar tanto con humanos como con los perros Le sirve de ejercicio para que pueda quemar todas esas energías calóricas que come Es saludable tanto física como mentalmente que él realice una rutina de paseo y juego Además fortalece el vínculo entre dueño y perro Es decir, la relación entre ustedes es muchísimo más fuerte Él te va a querer muchísimo más Y además tú vas a poder encontrar un vínculo O algo que los relacione tanto mentalmente tanto físicamente El alfatear también los cansa mentalmente Ya que ellos reconocen olores frecuentemente Esto es algo muy similar o parecido a como cuando nosotros estamos pensando Y nos agotamos mentalmente Ya sea en el trabajo o cuando estás estudiando para un examen Es algo muy 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 similar Además no todo en la vida es disciplina Órdenes y que él se porte bien Es válido relajarlo y que te relajes con él Jugando y que aprendas a conocerlo Cómo se comporta con los demás Dognowers Es importante que sepas y notes Que si traes suerte a tu perro y que además él está explorando No te alejes tanto de él Ya que es necesario supervisar qué hace Que olfatea Y de paso verificar que no coma nada que hay en el suelo Y que además le pueda hacer daño Si tú paseas por la noche a tu perro O por las mañanas muy temprano Te recomiendo usar un collar brillante y reflejante De esos que son luz LED Así identificarás muchísimo más rápido Donde se encuentra tu amigo En caso de que la luz escasee Lo que debes hacer en caso de encontrar un perro O un par de perros inseguros En este caso es sentar a tu perro Tranquilizarlo Y no permitir que se jale Al principio dudé Ya que la señora se tardó demasiado En mover a sus perros Pero me percaté que también estaban aprendiendo Los perritos a comportarse Por lo que solo me dediqué a cortarle la correa a Morgan Y hacer que estuviera tranquilo Esto pasó En algún momento puedes encontrarte a tu parte Con algún perro que sea más agresivo O que bien no le caiga Pues del todo bien a tu perro Lo único que debes hacer Si se caen mal Es controlar a tu mascota Pedir disculpas Si él inició el pleito E irte Si no te piden disculpas Y no fue tu can quien inició la pelea No pasa nada Solo verifica bien que tu perro Esté Pues en correctas condiciones Y vete No te compliques la existencia No seas drástico tampoco El mundo perruno también es natural Y ellos también se caen mal O tienen química No olvides que está prohibido Descuidarse o distraerse Esto es incorrecto No lo hagan por favor Nosotros queremos difundir Que traemos siempre en la Popó de Morgan Y la dejamos aquí Nunca la dejamos en la calle Siempre la recogemos Siempre la traemos Digo O bien Puedes optar por dejarla en los En los Depósitos del parque Pero Que estés seguro Y te asegures tú Que las cosas pues son así O sea que se quede ahí bien Y que esté Que van a pasar Cogerla Y se va a tirar En un bote de basura Bueno Ya llegamos Morgan como ven Está cansado Está tranquilo Bueno Medio cansado Y medio tranquilo Porque ya se sobra Este ¿Se saca las patas? No Este Ya llegamos Ya quiere El brazo Respídate Ya Es importante Que no tome agua Después de un tiempo Es importante Que no tome agua Después de un tiempo Bueno 10, 15 minutos Se calma su ansia Y Y su Vaya su estrés ¿No? Todavía Este Ya Está seguro ¿Qué tal Dognowers? ¿Les gustó el paseo? Ya vieron Como es un paseo Y los tips que te doy Para que este sea recreativo Las entero Y de paso Conozcas mucho más De este mundo perruno No te olvides Darle like Pulgar arriba Si te gustó O bien Pulgar abajo Si no te gustó Suscríbete Y sea un Dognower Este canal Es para ti Que te gustan los perros Y conocer de ellos Morgan y yo Te daremos Los mejores tips Para que salgas Y te diviertas De una forma segura Y divertida Saludos